La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. Una de las medidas tomadas en el Consejo de Seguridad realizado por el Ministerio de Defensa fue el patrullaje en conjunto entre el Ejército, Policía y Armada Nacional. También llegarán otros pelotones al Departamento de Arauca. Durante el Consejo de Seguridad realizado por el Ministro de la Defensa de la Cúpula Militar a nivel nacional en la capital araucana, se dio a conocer algunas medidas de seguridad que se implementarán en esta región del país. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional mantienen la ofensiva contra los grupos armados organizados del ELN y el GAO Residual 10 como principales factores de inestabilidad en el Departamento. Van a continuar con todo rigor las actividades de inteligencia y las operaciones militares para neutralizar a sus integrantes. Segundo, en este sentido, las Fuerzas Militares crearán un Centro de Fusión de Inteligencia en el Departamento de Arauca para fortalecer las capacidades de recolección, análisis y tratamiento de información útil para contrarrestar los diferentes factores de inestabilidad. El Ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, también anunció que para el mes de abril se reforzará el Ejército en esta zona del país. El Ejército Nacional para el mes de abril del 2020 reforzará el pie de fuerza del Departamento mediante la asignación de 350 nuevos soldados y 10 suboficiales para mejorar el mando de los pelotones. Óigase bien, 350 nuevos soldados y 10 suboficiales para mejorar el mando de los pelotones. Para que haya seguridad en el Departamento de Arauca Asimismo, se fortalecerá el equipamiento individual de los soldados y los sistemas de comunicaciones de la tropa. Cuarto, por otra parte, el Ejército Nacional implementará el Plan Meteoro para ejercer el control y vigilancia sobre la vía Tame-Arauca. También la Fuerza Aérea aumentará sus horas de vuelo y la vigilancia en el Departamento de Arauca. Aunado a este esfuerzo, la Fuerza Aérea aumentará la vigilancia y las horas de vuelo en el Departamento. La Fuerza Aérea colombiana estará también al servicio de los araucanos. La Fuerza Aérea colombiana también estará haciendo las tareas que le corresponden para aumentar la vigilancia y además para integrar esas capacidades de las aeronaves remotamente tripuladas. También se acordó que la Policía y el Ejército Nacional realizarán patrullajes en conjunto en la zona de frontera. La Policía Nacional y el Ejército Nacional diseñarán un plan coordinado para realizar patrullajes mixtos. Óigase bien, la Policía Nacional y el Ejército Nacional trabajando juntos para realizar patrullajes en el sector del Malecón de la Ciudad de Arauca. En el Malecón de la Ciudad de Arauca. Y ustedes, queridos ciudadanos, entienden bien la importancia de esa acción conjunta para fortalecer la seguridad y la prevención del delito. Séptimo, el GAULA de la Policía Nacional y el GAULA Militar implementarán un plan preventivo y operativo coordinado contra la extorsión en el departamento, en coordinación con la Gobernación y las Alcaldías. Esto es lo que quiere decir, queridos ciudadanos, es que se va a adelantar una acción mucho más fuerte, mucho más dinámica contra la extorsión y se va a seguir invitando a los extorsionados a que denuncien y se definirán mecanismos que les permitan a los extorsionados denunciar sin que teman por su seguridad. La Armada Nacional activará un grupo de las Fuerzas Especiales en esta zona de frontera. La Armada Nacional activará un grupo de Fuerzas Especiales de Comandos Navales integrado por 65 hombres con el fin de neutralizar objetivos de alto valor. Óigase bien, la Armada Nacional activa un grupo de Fuerzas Especiales de Comandos Navales integrados por 65 hombres. Noveno, igualmente la Armada Nacional aumentará los controles y sus capacidades logísticas para la vigilancia de los ríos del departamento de Arauca. Estos fueron los puntos más importantes acordados para garantizar la seguridad en el departamento de Arauca.